1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 1 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Un, dos, tres, tres! Báinalo, báinalo! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ay! Solo contigo abro mis alas y el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo no duele nada y cada sueño se torna posible, es posible el mañana. ¿Cómo dice? ¡Ay! Solo con las horas pasan es un motivo para abarcar el alma. ¡Canta! Solo contigo. ¡Ay! Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido. Digo que no. Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido. Estoy solo contigo. ¡Ay! Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido. Y no hay espacio vacío, digo que no. Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido. Entre tu cuerpo y el mío. ¡Ah, da! ¡Uh, uh! ¡Ah, brrr! ¡Uh! ¡Ah, brrr! ¡Wow! ¡Bueno, mire! ¡Oh, mire, mire! ¡Ah, brrr! ¡Solo contigo! ¡Ay, yo siento el amor de una forma que nunca hagas más de sentido! ¡Y no hay espacio vacío! ¡Oh, brrr! ¡Y entre tu cuerpo y el mío! ¡Todo es conocido! ¡Oh, brrr! ¡Solo contigo! ¡Oh, brrr! ¡No puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido! ¡Y no hay espacio vacío! ¡Digo que no! ¡E entre tu cuerpo y el mío! ¡Todo es conocido! ¡E entre tu cuerpo y el mío! ¡Ay! Solo contigo Las horas pasan Yo soy motivo para bater en el mar Solo contigo Ay, yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el relo Todo es conocido Gracias a la contigo Puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido No hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el relo Todo es conocido Anda La bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla Ya la bulla, la bulla, la bulla, la bulla La bulla, la bulla Como dice Michael Rupero ¡Ai! 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 ¡Yeah, boys! ¡Mis! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Ai! 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 ¡Ah! ¡Ai! ¡Ai! ¡Tres, dos, uno! ¡Ai! Tu fortaleza en mi sentir Tu fe en mí me hizo creer en mí Fue con tu voz que yo pude hablar Junto a ti yo pude caminar Mi inspiración para yo cantar Mi sueño hiciste una realidad Por todo quiero agradecerte Por todo quiero agradecerte Eso estuvo tu visión Nunca me dejó Tu firmeza me impulsó Así no me dejó Tu miras a ti yo pude caminar Tu cuando no pude cantar Tu miras en la oscuridad Tú me saltaste en mi la verdad Me levantaste cuando al caer Mi peso por ti quiero establecer Soy todo lo que soy Porque me amaste Y, 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 y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz